Kamisaraki Hila Tanaka Kamisaraki Kurya Kanaka En primer lugar, agradecer a Erbol y a LER por esta invitación que se nos ha presentado a participar en este seminario internacional. Muchas gracias. Derechos de pueblos indígenas en su viabilidad en un mundo globalizado. Bueno, pues se me ha invitado entonces a que realice una ponencia sobre el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas. En mi calidad de representante del acto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es un honor hoy, de plantearles y exponer algunas reflexiones sobre lo que quizás es la columna vertebral de los derechos de los pueblos indígenas que garantizará fundamentalmente su derecho a existir de una manera particular y con autodeterminación. El derecho internacional de los derechos humanos, por su carácter progresivo, es importante notar eso, ha tenido cambios significativos en las últimas décadas, periodo en el cual se han desarrollado nuevos instrumentos internacionales para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas para hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas. Así, ya conocemos el convenio 169 de la UIT sobre pueblos indígenas y tribales de 1989, que establece el derecho de los pueblos indígenas a controlar sus propias instituciones, definir sus prioridades de desarrollo y participar en la planificación, aplicación y evaluación de las políticas y programas que los vayan a afectar, contrariamente al convenio 107, que atribuía al Estado la potestad de tutelar y definir el modelo de desarrollo de los pueblos indígenas. Aún más, aún más, paso siguiente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General en septiembre del 2007, consagra el principio de la igual dignidad de los pueblos y el derecho de los pueblos indígenas a determinar libremente su condición política y modelo de desarrollo, así como a participar plenamente en la vida del Estado Nacional. El derecho a tierra y territorio por los pueblos indígenas es más que un derecho a la propriedad tanto privada como colectiva. Por ello, el convenio de la OIT 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tratan de reflejar la relación que los pueblos indígenas tienen con la tierra. Ya tenemos avances a nivel internacional. El foro representa uno de estos. Ahora, a nivel interno, cada pueblo también tiene una dura lucha para hacer reconocer esos derechos y los suyos que existen desde siempre por sus propios gobiernos, sus estados, al entero de sus mismas leyes y constituciones. Un bosque tranquilo, un monito que estaba muy contento, que saltaba y saltaba de un árbol hacia otro. Estaba muy contento en un día soleado y en ese encontró un arruelo que bajaba hacia la pendiente de la colina y en eso avizoró en el agua y encontró un pececito. Y el pececito también se encontraba muy contento porque un día era un día muy importante y el pez saltaba y saltaba y saltaba hasta las afueras de las aguas. Entonces el monito miró y dijo, wow, se está ahogando, voy a salvarlo. Entonces el monito hizo todo el esfuerzo para sacar al pececito del agua y lo sacó. Y le preguntó, ¿qué te está pasando? ¿Cómo se había caído al agua y que se estaba por morir? Y el pez no le contestó y seguía moviéndose. Y dijo, bueno, no importa. Le tapó con unas hojas y dijo, voy a volver dentro de un rato y vamos a conversar. ¿Qué es lo que te había pasado y por qué te habías caído al agua? Y el monito se fue con mucho más contento, ¿no? Porque había hecho un acto de generosidad. Al cabo de un tiempo de estar en el bosque, se acordó del pececito y dijo, ah, voy a volver, voy a conversar con el pececito que había pasado. Y retornó al lugar y descubrió las hojas con las que había dejado cubierto. ¿Y cómo creen ustedes que le encontró al pez? Exactamente. Y exactamente eso es lo que pasa. Como una reflexión. Los pueblos indígenas tenemos un hábitat, un territorio, un medio de vida. La iglesia, las ONGs, las empresas, el Estado hace exactamente lo que hace el monito. Queriendo ser bondadosos, nos matan porque nos desplazan de nuestro territorio. Ese es el mensaje que he recibido y que la quiero compartir con ustedes. Bueno, entonces, yendo al tema. Los pueblos indígenas que conocemos perfectamente el territorio donde habitamos, somos diversos pueblos indígenas en el mundo, vivimos en el llamado espacio territorial. ¿Y qué es el territorio? El tema de hacer industria minera en varios lados. Yo no digo que la minería no debe de hacerse, sí debe de hacerse. Pero pasar por procedimientos como, por ejemplo, el tema de la consulta. Y después de la consulta, qué beneficios y cómo se retribuye ser una palanca de desarrollo para los pueblos donde están estos recursos mineros. Y lo siguiente, por ejemplo, de los proyectos de integración que están con los megaproyectos de carreteras, de hidroeléctricas, etcétera, pasar por la consulta y mecanismos de participación de la población en la generación de leyes, el convenio 169, etcétera. Eso tendría que darse ya en el camino, ¿no? Entonces, ayudar en ese proceso para que simplemente la plurinacionalidad, la representación de los quechus, de los aymaras, de los guaraníos, en varias de las instancias públicas, por ejemplo. Ese es el ejercicio de un Estado plurinacional. Cuando hablamos de territorio, implica, ¿qué implica esto? Tenemos derecho al suelo, subsuelo y el sobresuelo. Sobrevuelo, perdón. El territorio para las comunidades indígenas no es una entidad simplemente material, con ríos, árboles, animales, etcétera. Es un ente vivo que ofrece agua, alimento, salud, prevé conocimiento y energía. Da identidad y cultura, autonomía y libertad. En este caso, por nosotros, el pueblo indígena, el territorio, por nosotros, es el mercado. Hoy por hoy, ¿qué es la tierra para los pueblos indígenas? La concepción que hoy los pueblos indígenas tenemos sobre nuestro territorio es diferente a la visión occidental, que lo consideran como materia prima. El territorio para nosotros, los pueblos indígenas, constituye un alto significado espiritual. En ella se genera la vida, somos parte integrante de una gran colectividad de la Madre de Naturaleza. En ella encargan nuestras vidas las de las plantas, los animales, los lagos y los ríos.